Es el aterrizaje, vamos en picada como un casaco a mi casa, aquí en mi casa, puro rap es lo que se hace, no me responda, no es un beat, solo educo cuando juego como Jordan Let it be, el tiempo me mata, tengo mi caducidad, no pienso parar hasta que cobre lo que el papa por venir a mi ciudad, mi disco es la cula, tendrán hambre de más, todo se rige en oro y plata, hasta que plomo, que nos mata, Tu rap no es underground, solo porque apesta caño, nunca invertiste money, pinche ruto tacaño, el novato del siglo, quien mató a tus diez años, no me extraña, no me extrañes, no me largo, nunca trajeron metrallas contra el lápiz de bazooka, puras fallas, host de puta lo de siempre, serpientes cambian de piel y de estilo, yo orgulloso que los míos siempre han sido cocodrilos, yo orgulloso que los míos siempre han sido cocodrilos, Cansado voy, con todo el esfuerzo de mi cintura, mi tesitura, bruma la tinta en las alturas, a estas alturas de la vida, la vista es agria, también tuve estrellas en la frente, que convertí en palabras, Natidos discontinuos en mi pueblo algún, y el dobleteo de campanas avisara que muerto, pero hoy el tintineo de mis dientes rechina, la más linda me sonríe, la fe es mi sonrisa, Mi risa se modera, modela en alfombra desconocida, mi rima conseguida en el utero de Minerva, el lugar sin sentir no tiene salida, si el agua nos hace a la sed del alma, Usted cerveza, beba, more, lo he conseguido, así los bajos, bajo sus labios los gasto en algo útil, tengo atractivos aunque vistan dragos, su piel terza se rompe con mi lengua de buril. Vino a impartir disciplina, como se hacía en los noventa, hice del hip hop doctrina, sangrando cada letra, así que ven pa' acá, al ojo del huracán, y que voy a relatar, historias de mi ciudad, donde la paz es ficticia, y la violencia anónima, y quien grita justicia, con una voz afónica, y choque de bandos, entre psychos y pandro, y algunos tantos trabajando al staff, llevan su fe de amuleto, en este crudo freo de invierno, y sin ceder ante un reto, dan la vida sobre el ruedo. Dan su vida sobre el ruedo.